Si no había que sentarse en un centeno que estaba presente, a las 8 y media no había nadie, si no bajamos la sesión, media hora de espera, demasiado. No, cuando vas tú, acá tú los centenos, no había más nadie, si a las 8 de la noche, si a las 8 de la noche vamos a la audiencia comunitaria, si no viene la posibilidad, si no viene la posibilidad, si no viene la posibilidad, pues no, no vamos a la mañana, a las 8 de la noche, a las 10 horas, a las 10 horas, si no llegan la posibilidad, no es, estamos impuestos a entenderlo, lo que pasa es que no se entero nada. Están publicados los diarios, los medios, las radios, y acá la mayoría no se mete. Y los medios sin la publicación. ¿En un tiempo? No, en un tiempo bastante bien.